Hoy es lo mismo, vamos a entrar, las luces se apagaron y empezamos a tocar Como siempre, no falta nadie en el bar Suenan las bandas, menos en más, la noche es larga para soñar Como siempre, humo, whisky y soledad Con la mirada perdida en una mesa de atrás Un hombre espera a su chica que no parece llegar Duros en el baño, sabes sin entrar Alguien que puta nunca para de hablar Como siempre, vino loco ya se va Me pongo bueno cuando llegas, tenés hermosa y empiezo a temprar Como siempre, humo, whisky para bailar Con la mirada perdida en una mesa de atrás Un hombre espera a su chica que no parece llegar Duros en el baño, sabes sin entrar Alguien que pregunta nunca para de hablar Como siempre, humo, whisky y soledad Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!